Hola, hoy estamos en un nuevo video aca de... va a ser un vlog, vlog, vlog y ahora voy a empezar a grabar con la tablet porque tiene mucha más memoria ahora como 33 minutos el video y bueno vamos a comenzar con el vlog vamos a cambiarnos y bueno ya me cambio porque ahora me tengo que ir a contenir mi primita no se si lo dije porque tuve mucho tiempo conmigo y ahora vamos a peinar y les voy a mostrar mi oficina yo me puse una remera blanca una camisa una campera pantalón negro y unas botas y vamos a peinarlos y vamos a peinarlos y vamos a hacer una estera una camisa bueno suadla vamos a bajar mi pelo así si nos podemos peinar ahora vamos poniendo la crema un pedofame un pedofame y Ruiz un pedofame como vegetable los butos Jaguar Turbull Trabajo 저는 el perfume este es como un tutorial ahi esta yo pensaba que me peino con los pequeitos chiquititos estos me peino hace porque son mas chiquititos entonces no se como peinarme los que me quedan acá ahora yo también los paso a hacer porque me paso a pedir a 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 bueno lamentablemente quisiera poner la tablet en el palito de selfie pero el palito de selfie es para hacer un problema voy a intentar creo que no funciona voy a mostrarles voy a mostrarles lo verdad que fue a 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 suscríbete dale dale like activa las notificaciones y si no te suscribís voy a ir a tu casa y te voy a robar porque yo se donde esta la casa de ustedes chao